¡Oye, Genchi! ¿Cuánto tiempo hace que no hago un vídeo aquí en Brasil, en Río de Janeiro, para hablar de cosas de la vida, de curiosidades, de diferencias culturales y de todos esos detalles que nos gustan a nosotros los apaixonados por Brasil? Hoy vengo a hablar de una de las actividades, porque yo creo que es una actividad, es una forma de vida, que está más de moda en Río de Janeiro. Supongo que en otras ciudades en Brasil también estará, pero bueno, como estoy en Río, hablo de Río, que si no luego todo el mundo me dice ¡Ah, pero es que aquí en no sé qué ciudad no es así, es diferente y tal! Y tienen toda la razón, así que voy a hablar de Río de Janeiro. ¿Qué hago yo aquí para comer y evitar en todo lo posible los agrotóxicos? Sabéis que en Brasil, Brasil es uno de los países que más utiliza agrotóxicos en el mundo. Hay sustancias que son altamente contaminantes para los alimentos y que provocan cáncer y otras enfermedades que están prohibidas en Europa y en Estados Unidos y sin embargo aquí en Brasil se siguen usando. Entonces la gente que se preocupa por su salud y que se lo puede permitir compra productos orgánicos. La verdad, si compras los productos orgánicos en un supermercado son caros, pero si compras los productos orgánicos directamente de quien los cultiva es mucho más barato. Bueno, se han puesto de moda aquí en Río unas empresas o gente independiente también que tiene fazendas, haciendas, que tiene un huerto o lo que sea, entonces pone a su disposición los productos para otras personas, para que los compre la gente. Y eso lo puedes encontrar en la web buscando productos orgánicos en Río de Janeiro o entregas y productos orgánicos en Río de Janeiro o algo más. Esas palabras clave aparecerán muchas páginas, muchas páginas web donde los puedas comprar y también en Facebook, en Instagram o incluso si conoces a gente te pueden poner en contacto, que ha sido mi caso. Yo tengo un amigo que tiene un restaurante de comida saludable, de productos orgánicos en Botafogo y él me habló de una fazenda Pedras Negras, creo que se llama. Y ellos venden unas cestas, unas bolsas montadas ya con determinados productos, 800 gramos de aipín, 800 gramos de yuca, dos lechugas no sé qué, así diferentes tipos de cosas. O entonces tú puedes montar tu cesta, pedir lo que tú quieras. Yo empecé pidiendo una cesta grande para probar, para ver qué traía, porque soy curiosa. Pero ahora ya estoy haciendo yo la compra como yo quiero, o sea, le paso todas las semanas una cantidad de productos que quiero y luego me los traen a casa. Y hoy he recibido estas bolsas llenas de cosas maravillosas y saludables. Aquí hay lechugas, hay muchos tipos de lechugas, hay perejil, hay kobe, que me encanta, que eso en España es muy difícil de encontrar. Y hay hierbabuena, en fin, un montón de cosas. Y yo pues todas las semanas les compro a ellos y evito los agrotóxicos. Como son productos orgánicos y vienen directamente de la tierra, no tienen nada de contaminante, nada que es lo más natural posible, no hace falta tampoco que se limpien con sustancias, esas sustancias que se utilizan normalmente para retirar los agrotóxicos. Pero si lo queréis hacer tampoco está mal, porque bueno, bichitos tendrán. Así que a cortarlo, a envasarlo, porque para que duren varios días en el frigorífico hay que meterlos en bolsas, de esas bolsas finitas transparentes. Se envuelve todo bien, se mete en el frigorífico y duran varios días. Así que si alguien prueba a cuidar el medio ambiente y alimentarse bien y a cuidar de su cuerpo y de su salud, que me lo diga, a ver qué tal ha sido su experiencia.